¿Qué es la vida? Se moría por unas vacaciones normales. Hablar de cosas normales, comer cosas normales, hacer cosas normales, jugar a cosas normales. Quería que me comprara una moto normal, que tuviéramos un perro normal. No entiendo qué pasó. Desde el primer día se lo dejé todo muy claro. La próxima vez quizá debería buscarme alguien más normal.